Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Make a wish Make a wish, make a wish piénsalo bien, ese no, mejor otro a ver una buena Sofía Sofía, ya 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 ese tampoco ¡ay! 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 ¡grombo! 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 Besito a la Sofía Besito a la Sofía Besito a la Sofía ¡ven dale un beso a bab Tang! Besito a Memo Besito a Memo ¡Matti besito a la Sofía! ¡ven besito a Mingnobra bestie de muerte! nos beat Paulo Espera, a la Sofía Hoy se va a comer lasaltas ¿Tienes algo para el pelo, mami? Sí, algo para el pelo. Sí, porque se lo han emparrado con chocolate. ¡Ay, pobre!